Pues de aquí estamos de regreso, Rafa, qué gusto, en Powell y Market, una parte emblemática de la ciudad de San Francisco, donde no está la selección, la selección está en un pueblo, en un pueblito que está como a 70 kilómetros de aquí, pero al final de cuentas, pues nosotros estamos en San Francisco, porque nosotros tuvimos que ir a San Francisco, aparte que aburrido ese mendigo pueblito. Ya no sé sinceramente bien dónde está la selección, ayer que platicábamos con la gente de prensa, a mí me decían que del lugar donde estaban entrenando, que sí está de aquí como a 70 kilómetros, estaban ellos todavía como a 70 kilómetros más, entonces si eso es el cálculo, pues están casi a una hora y media de aquí, de este lugar donde estamos, nos habían dicho nuestros contactos, pero bueno, ya sabes que Luis Castillo siempre derrapa en eso, que iban a andar por aquí los seleccionados, que iban a venir de compras a esta zona, como bien dices tú, no solo emblemática, sino muy comercial, aquí te hemos visto salir cargado de bolsas y bolsas y bolsas en los últimos años. Ya no, ya no, ya no. No, han cambiado las cosas. Bueno, pero todavía... Han cambiado, la pobreza es extrema, es extrema mi pobreza, es... pues no tengo ni dinero para poder comprar un disco duro de una computadora que se echó a perder, imagínate, a ese nivel estamos, a ese nivel de pobreza. ¿Quién echó a perder la computadora, Luis? Luis Castillo, Luis Castillo, que pues ya le cobrará a la gente de sistemas, está mal. Pero Luis, traía mucho dinero. Traía mucho dinero porque vende mucho arroz en Cuautla. Mira, una muestra del dinero que trae Luis Castillo, por favor Luis. A ver. Este... Este es un poco peligroso. No saquen esto. Por favor. No saquen eso. Por Dios, o sea, en la salida del metro, además. Vean esto, por favor. En la salida del metro, no se puede hacer eso, dáselo a Luis, lo van a asaltar. No, no. Pásame mi café, ¿no? Perdón. No puede ser. Gracias, gracias, gracias. Es que... Estábamos... En este... Cafécito. Lo que pasa es que... Hoy ha sido un día de descanso para la tarde de los seleccionados nacionales, si bien lo decías. ¿Qué va a pasar aquí? Espera, espera. Algo... Algo está sucediendo. Está investigando la policía, la policía está con esta gente, que está aquí en el piso. A ver, grábale. Ya te van a... A ver, ahí estamos. Bueno, en fin, al final de cuentas, hoy ha sido un día con el entrenamiento a puertas cerradas de la selección nacional. Ha sido... Ha sido un día donde pudimos observar ahí en el campo de entrenamiento de la Universidad de Santa Clara a la selección nacional. Y, pues, en términos de alineación, obviamente vendrá Chile primero en el Estadio Levi's, que ya platicaremos de ello, y después vendrá Bolivia. Obviamente la lógica impera de que los titulares van a jugar contra Chile. Un partido que en el origen tendría que haber sido en viernes, no en sábado, para tener más días de descanso, pero lo cambian en sábado para que tenga mayor penetración en los medios y para que tenga mayor rating en la televisión. Ah, yo no sé, pero bueno, espero que no te amargue eso, pues si es viernes o es sábado, a mí me da lo que... Pero son menos días de descanso para el siguiente partido. Bueno, en una situación como esta, en las que, como tú bien dices, seguramente si llamó a 22 los va a usar a los 22, y cuando menos los porteros ya anunció que así lo hará. Yo creo que no es un factor. Lo que sí creo que tendría que suceder, yo soy de esa corriente. Son muy pocos los partidos que se tienen realmente de preparación en todo un proceso. Tienes que salir con tus titulares, con los que tú crees que realmente te van a hacer ganar un partido. Para probar jugadores están los entrenamientos, para conocer jugadores está la liga. No puedes decir, llamo a fulanito de tal porque lo quería ver de cerca. Por Dios, ¿qué le puedes ver de cerca que no puedas hacer como seleccionador, así sea, platicando con él? A ver, ¿lo quieres conocer? Acude, platica, invítale a tomar un café, visítalo en su casa, pero no lo convoques para decir, quiero conocerlo. No hay razones para eso. Yo creo que cada partido que juegue la selección mexicana de fútbol, en los Estados Unidos, con esta carga de amistosos, ahora que va a Europa, tiene que poner a los mejores. Ahí es realmente donde saca sus conclusiones y no decir al rato, no, a este lo puse, pero yo sabía que no funcionaba, pero lo quería ver. La gente se está viendo aquí como si fueras loco, o sea, no te enojes, no tienes que enojar, o sea, estamos tranquilos, estamos tomando café, ya es la noche en México, aquí todavía estamos para llegar a la tarde, digamos, para que obscurezca la ciudad de San Francisco, puedes ir a comprar a Pepe Ganga, que está ahí enfrente. ¿Qué es Pepe Ganga? Esa tienda que es más barata que cualquiera que de las que... A ver, no estás en Galicia, ni en Cholula. Pepe Ganga es ahí enfrente, pero bueno, al final de cuesta tiene razón, tiene razón, vamos a ir a una pausa, ¿a dónde vamos? ¿A dónde? A Cholula. Ah, al estudio, vamos al estudio, no, Cholula no, vamos al estudio de TDC Deportes, donde está Zúñiga y compañía, y regresamos aquí a la ciudad de San Francisco.